buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de nuestro ciclo de exposiciones nuevas propuestas para la lectura en espacios virtuales donde más leer e investigar literatura una actividad que propone la biblioteca mario vargas llosa de la casa de la literatura peruana y que tiene como objetivo visibilizar aquellos proyectos institucionales que en esos tiempos están ofreciendo material de lectura en libre descarga al acceso de todos y de todas ya venimos desarrollando esa actividad desde hace algunos martes y este mes el martes pasado por ejemplo tuvimos a cargo de antonio chumbile la exposición sobre el archivo josé carlos mariati uno de estos proyectos que ha llevado una buena cantidad de tiempo para poder organizar materiales y documentos y ofrecerlos a la comunidad doctora el día de hoy martes 13 de octubre estamos con maría celeste azurza y ella no va a no exponer cuáles son los principales lineamientos del programa lima ley para presentar a maría celeste azurza voy a leer un poco de su de su reseña biográfica y pasamos a continuación con lo que nos tiene preparado el día de hoy maría celeste el rocío azurza matos es licenciada en arqueología por la universidad nacional federico villarreal es magíster por la universidad esán y máster por la universidad ramón y la salle obtenido en barcelona españa doctorando en humanidad convención en estudios sobre la cultura en la universidad de piura participó en el programa visión global estratégica de la gestión de gerencia de proyectos en la universidad los andes de colombia lideró la ejecución de intervenciones arqueológicas en el cargo de gerente proyectos de la empresa ares impulsando el desarrollo de proyectos culturales a través de asociaciones públicas y privadas asimismo gestionó la realización de proyectos con impacto social como la puesta en valor de la zona arqueológica monumental las algas a través del convenio interinstitucional entre ares y la municipalidad provincial de casco así como otras alianzas para fomentar el desarrollo local en la región de ancash a través del turismo cultural sostenible ejerció como docente en la facultad de ciencias de la educación y humanidades de la universidad católica sedes apientales actualmente se desempeña como jefa del programa lima lee de la gerencia de educación y deportes de la municipalidad metropolitana de lima le damos la más cordial bienvenida rocio deseo la palabra muchísimas gracias por participar en este siglo exposiciones muchas gracias yán por muchas gracias a la invitación de la biblioteca mario vargas llosa el día de hoy quiero compartirles un poco la experiencia desde el programa lima lee para comenzar comentarles no qué es el programa lima lee bueno el programa forma parte de la gerencia de educación y deportes de la municipalidad metropolitana de lima y fue creado el 2015 con sustento en el plan nacional de libro y la lectura tiene como objetivo principal promover y democratizar el acceso del libro y la lectura en todos los ciudadanos de lima y este bueno a través de acciones de fomento de la lectura para ello busca la participación de todos los actores sociales relacionados a la cadena de libros como son los lectores los promotores autores editores responsables de bibliotecas entre otros actores no entonces bueno el programa está conformado de tres componentes importantes estos componentes de acción buscan pues este interactuar pues en todo lo que es la comunidad lima no y este tenemos también un se puede decir un componente transversal que apoya en todas las áreas no este en primer lugar tenemos el sistema de bibliometro seguramente ya han escuchado de lo que es el este sistema de préstamos gratuitos de libros que operan en las estaciones en las sedes del transporte público en el metropolitano este sistema de bibliometro fue creado el 21 de junio del 2017 y este está presente en cuatro sedes no en la sede en la terminal matelini en chorrillos en la terminal naranjal no en independencia y este específicamente en la estación central tiene 22 ingresos el ingreso norte y el ingreso sur tiene las sedes gemelas no entonces este a través de bibliometro hemos tenido varios resultados no este que son justamente bueno nosotros tenemos aproximadamente más de 10 mil 11 mil casi libros disponibles para préstamos a los usuarios actualmente hemos hecho bueno en estos meses hemos hemos llevado hemos tenido buenos números ya tenemos un total de 17 mil usuarios registrados en el en este sistema bibliometro y este contamos con un poco más de 74 mil préstamos de libros en forma presencial hemos definitivamente tenido una para no en tiempo de pandemia sobre todo al inicio pero el 17 de agosto dimos reapertura al bibliometro y pudimos este comenzar nuevamente con ciertos protocolos no de bioseguridad que exigía también no solamente este la municipalidad sino también el estado no sobre estos estos protocolos de bioseguridad en primer lugar pues ya no no hacemos las los préstamos no las devoluciones de libros se hacen a través de un buzón que se presentan en la en la puerta de los bibliometros para que la persona pues que vaya a devolver este libro este lo deje y no tenga directamente en contacto con el con el personal las también se pueden hacer ciertas este solicitudes de préstamos a través de la web o a través de un número whatsapp las afiliaciones también no pueden hacerlo a través de la de la web del hola o el número de whatsapp que tenemos y este otro de los protocolos es dejar pues el el que también los libros guarden una cierta cuarentena por así decirlo no que que reposen durante 12 días aproximadamente para volverlos a circular y estar en préstamos entonces hemos creado todo un sistema para justamente cuidar a nuestros usuarios y también a nuestros asesores entre bibliometros bueno este como les comentaba no tenemos un poco más de 74 mil préstamos en forma presencial hasta la fecha hemos innovado también a través de nuestra web no que es biblio punto munilima punto punto p si gustan pueden ingresar y registrarse también a través de esta web y este actualmente este tenemos también la red de bibliotecas que es otra área otro componente de la del programa lima lee que la red de bibliotecas pues es es una red de bibliotecas comunales escolares y públicas que tiene como finalidad articular de manera unificada los préstamos de libros interdistritales tenemos dos líneas de acción para el cumplimiento de estos objetivos en la red de bibliotecas que tenemos el tema de difusión y comunicación que está presente no en esta red es las transmisiones que realizamos en nuestro facebook de lima lee pues lo también lo este tenemos el apoyo actualmente pues la red de bibliotecas también tuvo que que transformar un poco no en esta nueva virtualidad entonces este llevamos a cabo muchas actividades en el facebook no presentaciones de libros talleres concursos de creatividad literaria no lo hacemos a través de de la red de bibliotecas y busca pues difundir autores peruanos que tengan contenido literario para estudiantes de los diversos niveles desde inicial hasta secundaria y este por otro lado también tenemos a dentro de esta red antes incluso de pandemia no lo que buscábamos era la implementación de bibliotecas era un área que se encargaba específicamente repotenciar las bibliotecas de los centros educativos con material bibliográfico editado por la municipalidad este este material pues actualmente a la fecha tenemos más de 250 libros no que que forman parte de nuestro de bueno nuestra página web a través de descubre lima para descargar gratuita pueden ustedes este aproximarse de revisar la web y descargar los libros que prefieran este tenemos actualmente con red de bibliotecas tenemos interconectadas 26 distritos de lima metropolitana contamos con presencia en 40 bibliotecas de la ciudad y hemos realizado hasta la fecha aproximadamente 390 implementaciones de material bibliográfico e instituciones educativas nacionales bueno tenemos aproximadamente 350 mil escolares beneficiados en lima desde el año pasado hasta la fecha no y ahorita lo que buscamos este con red de bibliotecas es difundir nuestro material bibliográfico de descargar gratuita no que venimos elaborando a través de nuestro programa este también seguramente habrán escuchado hablar de proyectos de los proyectos que realizamos dentro de la del programa lima lee bueno para nosotros es un área un componente importante porque es un área que se encarga de diseñar y gestionar acciones y actividades de fomento de la lectura con la finalidad de fortalecer la la cultura lecto escritora atendiendo también la diversidad de de bibliográfica no de necesidad de formatos y condiciones de nuestra ciudadanía está este esta red bueno perdón está este este componente cuenta con tres líneas de acción para el cumplimiento de sus objetivos centrales seguramente que habrán escuchado ya de la de la feria de la feria metropolitana del libro lima lee que justamente el día domingo no acabamos de cerrar con nuestra programación cultural entonces este está este componente se encarga justamente del manejo de la feria no y es una preparación con muchos meses de anticipación incluso todas las organizaciones toda la organización toda la programación la planificación se lleva a cabo dentro del componente de proyectos especiales dentro de este este componente también tenemos la iniciativa del voluntariado de lima lee para los interesados que gusten inscribirse no es que nosotros aperturamos perdón convocamos cada cada tres meses a la ciudadanía de lima los interesados a poder registrarse dentro del voluntariado con la final de contribuir al incremento de la participación de estudiantes de educación superior no o sea de personas adultas jóvenes adultos no este en el fomento de la lectura también para que puedan contribuir en la educación de niños de jóvenes del distrito no en general de lima metropolitana entonces este año este último mes hemos tenido justamente la convocatoria de la nueva edición de voluntariado y hemos tenido 900 inscritos si bien se va cerrando un poco el grupo no a medida de que iniciemos nuestras actividades y las capacitaciones un poco con los voluntarios este siempre tenemos una cifra importante y estamos seguros que se llevan a casa no nuestros voluntarios lo que se llevan a las personas que se llevan a la mejor de nuestro programa siempre nos aseguramos de ello este luego también tenemos los concursos de creatividad literaria que tiene como objetivo difundir y promover la participación de los niños de los jóvenes adultos y adultos mayores incluso este mediante iniciativas que conllevan concursos literarios y talleres en esta última temporada no hemos tenido incluso participantes del extranjero no solamente de provincia sino provincia y el extranjero estamos llegando mucho más público porque nos hemos involucrado bastante en el bueno en el mundo virtual no entonces ese es uno de los beneficios por así decirlo de de este contexto virtual que podemos llevar a mucho más a muchos más usuarios a muchos más beneficiarios entonces estamos este seguimos trabajando porque vemos la necesidad de un público no de querer con de querer este compartir sus experiencias de también difundir un poco sus sus poesías sus sus cuentos no entonces esto es parte de de un trabajo que realizamos en este equipo y también tenemos este como ya les mencioné la feria la feria metropolitana del libro lima lee que en esta oportunidad no ha sido por primera vez en un espacio virtual hemos hecho una página web para el acceso a la programación cultural para que sepan un poquito más de nuestro de nuestra se puede decir nuestra mascota no es el personaje de la feria de este año ha sido trílse la viscacha lectora entonces para que puedan conocer un poquito más de trílse para que puedan conocer acceder al al y adquirir también los libros de su preferencia no dentro de esta página web si bien la programación cultural cerró el 11 de octubre no esté después una 17 días maratónicos de programación de actividades culturales de talleres presentaciones de libros no todavía seguimos difundiendo la página web porque es importante este seguir adquiriendo en la los libros que es han sido partícipes de esta de esta nueva convocatoria no hemos tenido 50 editoriales de todo el perú incluso de provincia que nos han hecho llegar su su material bibliográfico para participar en esta convocatoria de la feria de la quinta feria en su edición virtual no y estamos muy contentos porque la programación cultural ha sido muy variada no hemos tenido 342 invitados nacionales en esta programación 44 han sido internacionales y este bueno hemos tenido más de una programación de más de 220 horas aproximadamente de programación cultural 52 horas han sido jornadas profesionales netamente dirigidas a profesionales del rubro de de educación docentes bibliotecólogos no entonces el ministerio de cultura en esta oportunidad se ha sumado esta convocatoria hemos sido coorganizadores no entonces ha sido un aliado muy importante para nosotros con hemos con ellos hemos llevado a cabo estas estas jornadas profesionales son 52 horas como les decía en el marco de 17 días que se han realizado y los ponentes pues que pudieron perdón los los asistentes que pudieron acceder a estas jornadas jornadas profesionales han podido van a ser este van a poder acceder a constancias emitidas por parte de la municipalidad y por parte del ministerio de cultura entonces es algo importante que suma el cd por eso le hemos denominado jornadas profesionales y como les decía este a en horario regular aproximadamente de 12 hasta las 10 de la noche no hemos estado presentando una serie de este de presentaciones de libros también talleres tertulias también conferencias conversatorios no y muchas cosas más que nuestra comunidad no solamente limeña sino hablamos de todo de todo el país ha podido disfrutar entonces estamos muy contentos por los resultados hemos tenido también personajes importantes dentro de esta feria estado nos ha acompañado el escritor alonso cueto periodistas como raúl tole y renato cisneros han sido partícipes el poeta el hoy jaure y la escritora jennifer thorndyck en la conductora tv de tv este sonali sonali tuesta ella participó también el primer día de feria con cerrando el concurso de creatividad de creatividad literaria la costumbre la llevas tú entonces este en en el marco de la feria aprovechamos hicimos esta esta clausura del concurso no y también estuvo el doctor pérez albela por ejemplo entonces hemos tenido personalidades también importantes que nos que nosotros para nosotros son aliados importantes que han participado con en nuestra feria no y hicimos una campaña muy bonita también en el marco de esta feria hicimos una campaña ven con tu cole entonces éste se inscribieron por ejemplo 150 colegios no de todo lima para poder participar en diversas actividades en la programación cultural que presentamos no y éste hemos registrado aproximadamente 14 mil escolares de que han asistido no en diversos días de la feria entonces han podido disfrutar también los escolares los chicos jóvenes de de estas actividades como parte de la campaña ven con tu cole así que esta iniciativa creo que va a continuar porque si éste si ha funcionado porque los profesores los docentes también han tenido esa iniciativa y han han este han contribuido para que sus estudiantes no formen parte de esta programación cultural que es también es educativa no entonces por ahí hemos hemos tenido una buena aceptación no ya seguramente van a ver algunos algunos datos que vamos a soltar dentro de nuestra página web no es perdón de nuestra de nuestro fanpage del himalé y este pero lo más importante creo que es que podamos también no continuar apoyando al sector editorial que en esta oportunidad bueno que en esta coyuntura mejor dicho ha sido uno de los sectores más golpeados no entonces creo que es importante contribuir con con la adquisición de un libro no y también no puedo dejar de mencionar un aliado importante para nosotros que ha sido sencosud que contribuyó en esta feria este dándonos 20 tiendas de bonimetro no unos espacios para la venta presencial de los libros además este pueden también adquirir estos libros a través de nuestra página web ferialimale.pe no que puede hasta el 31 de octubre para poder este realizar alguna compra de cualquier libro que pueda no a ustedes interesarles sería muy bueno que puedan de esta manera contribuir también con las editoriales no con este sector entonces un poco como comprar lo nuestro no veamos este veamos esta esta parte también como parte de nuestra responsabilidad con nuestro con nuestro medio no con nuestros sectores editoriales y bueno entonces este la la feria como les decía cerró el día domingo no pero continuamos con la venta de libros hasta el 31 de octubre y para comentarles también un poco más volviendo al tema del componente de proyectos especiales no que fue el que es el área que organizó todo esto este quería contarles que bueno dentro de este componente que es muy importante para nuestro programa hemos realizado ya cuatro concursos de creatividad literaria no el concurso por ejemplo de décimas no de memoria afroperuana lo hicimos dentro del marco de bueno de la coyuntura no dentro de la coyuntura lo hicimos este también hicimos el concurso de literatura oral la costumbre la llevas tú con zona lituesta y el concurso de micro cuentos historia de de cuarentena y este muy pronto me parece que ya se lanzó o va a lanzarse el concurso del libro cartonero la historia de mi barrio entonces estemos atentos porque también podemos participar y también adquirir premios y y y sobre todo difundir nuestro nuestro talento no porque esto justamente buscamos este tipo de 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 talentos no entonces bueno en el marco del concurso de promoción de creatividad literaria hemos tenido por ejemplo ochocientos cincuenta y siete inscritos entre docentes y público general y también hemos tenido un total de mil quinientos de participantes de los concursos entre escolares y público general de estos concursos no en total de los cuatro de los tres concursos cuatro concursos perdón y este bueno contamos con cinco promociones dentro de estas cinco promociones de voluntarios dentro de algunos resultados de esta área de este componente proyectos especiales no entonces lo que les comentaba un poco no para para ir aterrizando a lo que ustedes creo que el más les interesa que son los libros digitales tenemos tenemos este eje transversal que es el componente de edición y publicaciones no que en este componente buscamos generar contenido bibliográfico digital y estos libros digitales son de libre descarga entonces bueno les comento también que su oportunidad por ejemplo el año pasado lima lee no imprimió una colección de 10 libros este año también vamos a imprimir una colección de 15 libros no para distribución también gratuita y este bueno para el alcance básicamente de estudiantes para la implementación de estas bibliotecas o redes de bibliotecas que no que son que forman parte del programa y de los vecinos en general de la comunidad lima no entonces este aquellos que estén interesados nosotros siempre estamos alertas y estamos a disposición de la comunidad porque justamente eso es lo que nos motiva y lo que nos mueve dentro programa es tener mayores mayores beneficiarios no y como también buscamos la manera de cómo seguir generando contenido importante o educativo para nuestro para nuestro público entonces son son las cosas son nuestro motor y motivo no entonces bueno en este en este componente o en este eje transversal que les comento que es edición y publicaciones es tenemos también algunas líneas de acción para el cumplimiento de estos objetivos en este caso es este tenemos un equipo de investigación no que realiza la selección de autores y textos para la edición y este obviamente para ellos se usan criterios de que dentro del programa manejamos no criterios de forma y de fondo este también tenemos el eje perdón en la línea de corrección que es el proceso donde bueno tenemos un equipo no de corrección que donde revisan procesan la correcta ortografía la sintaxis la concordancia no a veces hasta los signos de puntuación son importantes porque tenemos que justamente como programa que fomenta la lectura no podemos equivocarnos en esas cosas entonces siempre estamos muy atentos no y este tenemos también un equipo de diagramación este que es justamente el proceso donde se realizan las portadas y los interiores de los libros no entonces ese ese ya es el último paso por así decirlo no el último toque que le da esta área y para finalmente difundirlos no y para poder para que puedan subirlos a la página descubrir lima en esta parte final no de la edición de las publicaciones el material este elaborado se promociona a través de las redes también de nuestro facebook de lima lee no o este también tenemos un catálogo de libros de descarga gratuita así que pero pueden accederlo a través de la página descubre lima punto pe entonces bueno cuando hay algunos casos especiales no con autores que nos han compartido recientemente su obra y podemos este y publicamos esto entonces invitamos al muchas veces no hacemos partícipe al autor para que pueda hacer la presentación de sus libros en el fanpage también de lima lee y bueno en en esta en este marco pues de este eje transversal no en el 2019 como les decía se presentaron 10 libros de ediciones impresas en la actualidad hemos publicado más de 250 libros virtuales de autores clásicos y contemporáneos este y tenemos una programación cultural como les dije bastante extensa sobre todo en el en en la época de feria hemos visto que hemos presentado casi 200 200 horas de transmisión en vivo no a través de nuestra página y normalmente hacemos este unas 25 presentaciones aproximadamente semanales no entre conversatorios talleres no conferencias sobre el fomento de la lectura y todo lo hacemos a través de nuestro fanpage lima lee entonces y bueno tenemos en estos libros ¿no? que subimos en esta página web hemos visto que si es bastante es bastante aceptado bastante requerido por la ciudadanía porque hemos visto que tenemos aproximadamente 65 mil 65 mil descargas así que no es poco es un número que nosotros siempre estamos buscando incrementar ¿no? pero es algo que vamos viendo también cuáles son los libros más descargados ¿no? para ver qué le gustó a la ciudadanía si es que le gusta más la poesía si es que le gustan más los cuentos entonces vamos por ahí ¿no? este también en el en estos libros de descarga tenemos diversas este diversas tenemos mucha diversidad ¿no? hemos publicado seguramente han estado si si han visto la página de lima lee han visto un poco del tema de de la primavera poética ¿no? que han sido tres meses consecutivos ¿no? que han sido tres meses consecutivos de de publicaciones de de poesía ¿no? donde hemos tenido 65 títulos ¿no? dentro de nuestra colección de lima lee digital tenemos 65 títulos de de poesía de de poetas modernos ¿no? de todo iberoamericanos ¿no? entonces contemplamos hay son diversos poetas nacionales internacionales que hemos tenido de 17 naciones diferentes este 65 poetas que han contribuido ¿no? con su con su obra para para poder este dejarlas dentro de estos libros que que hemos editado ¿no? que hemos este publicado que hemos este publicado a través de nuestra página así que si los invito siempre a a poder acercarse a ver los libros realizar sus descargas ¿no? y compartirlo porque difundiendo también llegamos a más gente ¿no? llegamos a más gente y también nos nos ayuda a nosotros a ver cuánto o por dónde seguir ¿no? ustedes como les digo son nuestro motor y motivo pero también nos orientan a a a un a bueno a especializarnos un poquito más ver por dónde ¿no? seguir trabajando tal vez este que seguir publicando ¿no? si tal vez este en el tema de las colecciones digitales por ejemplo tenemos narrativas tenemos este no tenemos novela cuentos ensayos poesía como les dije también este una una colección diversa ¿no? entonces dependiendo también de mucho mucho de eso a la fecha tenemos en esta en esta colección digital tenemos 98 cuentos tenemos este 36 libros de poesía tenemos 24 novelas tenemos 14 obras de teatro ¿no? tenemos 6 ensayos 5 conmemorativos y 65 libros de primavera poética que ya los mencioné y actualmente en nuestro catálogo digital y también en este en la página web van a poder este ver 7 libros de nuestra colección impresa ¿no? entonces bueno nosotros como les comenté estamos siempre a disposición de la ciudadanía y es lo que nosotros buscamos pues es llegar ¿no? llegar con sobre todo con contenido de calidad eso es lo que buscamos bueno y quedo atenta a cualquier consulta pregunta a ver si me acompaña Jan Paul Jan Paul ¿qué tal Celeste? muchísimas gracias por la exposición que nos has ofrecido el día de hoy y la verdad es que Lima Lee es uno de esos programas que uno conoce ya desde hace un tiempo al menos desde mi experiencia he visto pues por ejemplo en la ciudad de Lima en el centro mismo yo como he recorrido pues el mío de la ciudad por el mismo trabajo y siempre veo ¿no? por ejemplo la red de bibliotecas que mencionabas uno de los más concurridos es precisamente la de la estación del Metropolitano pero de un tiempo a esta parte con las nuevas condiciones que ha generado la pandemia creo que el trabajo ahora se viene impulsando desde redes sociales y he visto muchos muchos contenidos no solamente los libros digitales sino también los talleres los conversatorios jornadas que siempre estimulan a la lectura mi pregunta en ese sentido quería dirigirse más a la colección de libros digitales he visto la selección que han colgado en la página web definitivamente hay un predominio de las narrativas sobre los otros géneros pero quería preguntarte ¿cuál fue el criterio de selección? he visto que hay una cantidad enorme de escritores europeos sobre todo una cantidad mínima de escritores de Asia y de Perú poquísimo pero quería preguntarte ¿cómo fue ese proceso de escoger autores y luego trasladarlos a la edición, a la diagramación y finalmente ponerlo en circulación en plataformas virtuales? bueno, sí, eso es algo que siempre incluso estamos buscando mejorar dar una calidad al público obviamente es el criterio principal, la calidad de las obras pero también tenemos como criterio que sean obras educativas educativas que sean de lo que buscamos es precisamente y tenemos como objetivo difundir y revalorar estas obras de autores clásicos y contemporáneos de esta manera interactuar también con el ciudadano a través del libro y la lectura entonces también, bueno, sobre todo para nuestras obras buscamos que sean bueno, que no excedan cierta cantidad no podemos tampoco digitalizar un libro de mil páginas, por ejemplo entonces también tienen que ser cortas entonces buscamos entre 100, 120 páginas no sobrepasar esta cantidad porque también se nos dificulta pero te comento y creo que no lo había dicho antes pero para este fin de año, hasta para diciembre nuestra meta es llegar a 500 libros digitales entonces estamos recorriendo todavía un camino que todavía estamos a la mitad así que nos falta mucho por recorrer creo que es una meta ansiosa para el programa pero creo que podemos cumplirla así que nuestra intención es dar obras de calidad al público y sobre todo dar diversidad porque también no nos queríamos entrar solamente en poesía porque claro, hay mucha gente que lee poesía pero también hay gente que le va a gustar la narrativa hay muchos niños también que ven nuestros libros o bueno, me imagino que sus padres descargan los libros para compartirlo y leerlo a sus hijos y es algo muy bonito, entonces genera ese lazo, ese vínculo que debería generar un libro entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo así que vamos a continuar y nos vamos a esforzar mucho más para poder llegar a esta meta Sí, 500 es un número bastante, bastante bueno y llegar a esa meta sería estupendo justo había revisado el catálogo de los libros uno me llamó mucho la atención porque no es usual ver libros de ensayos y eso creo que es una deuda, un pendiente para varias editoriales que quieren liberar libros generalmente se suele tomar una importancia mayor a lo que es la narrativa quizá en segundo plano en la poesía, el teatro pero veo que ustedes han colocado también algunos ensayos y específicamente el que más me ha llamado la atención es aquel que se titula Tejiendo el pensamiento ensayos de escritoras latinoamericanas porque creo que es importante visibilizar el quehacer intelectual de algunas mujeres que han forjado el pensamiento crítico en nuestro país veo que ahí hay textos de Clorinda Mato Mercedes Cabello de Carbonera y bueno, ya internacionales como Soledad Acosta o Jartudis Gómez de Avellaneda entonces, este tipo de material claro, necesita hacerse circular más y creo que lo que está haciendo Limalee es muy bueno en ese sentido coméntame, cómo han visto estos géneros estos géneros no canónicos, digamos como el ensayo y el teatro por otra parte Sí, esto es algo que justamente cuando yo llegué veía que había muchos libros de narrativa no, perdón, tal vez muchos cuentos y justamente pedí esto busquemos más ensayos busquemos más ensayos tenemos también una aproximación bibliográfica de Franklin Pease que muy gentilmente su esposa nos cedió su viuda nos cedió los derechos de autor Mariana Montepis ella es una historiadora con la cual yo también he participado en muchas se puede decir la defensa del patrimonio cultural entonces tenía este acercamiento y le pedí que pudiese contribuir con esta bibliografía tan importante y bueno en general me parece que los ensayos sobre todo los que representan más o reivindican a la mujer ¿no? como poetas como escritoras son muy importantes porque necesitamos generar estos espacios ¿no? estos espacios donde justamente se reivindique el trabajo que ha hecho la mujer hace poco me llamaba una persona y me decía ¿sabes qué? he hablado con un montón de gente que quería promocionar un libro ¿no? he hablado con mucha gente me dice y todos los que he hablado hasta la fecha han sido hombres por primera vez hablo con una mujer que es jefa del programa ¿no? entonces sí en este mundo literario todavía existe eso entonces creo que podemos empezar ¿no? reivindicando a la mujer de esta manera dando espacios creando estos espacios ¿no? y bueno este creo que yo si mismo soy pues escritora ¿no? soy arqueóloga me he comprometido siempre en la lucha de la mujer así que creo que es importante que generemos esto claro y más aún que son temas tan vigentes ¿no? estos ensayos de las escritoras son del siglo XIX inicios del XX pero vemos que hay temas que son recurrentes y que aún hasta el día de hoy se mantienen entonces sí invito a las personas que están oyendo la transmisión que nos están viendo echen un vistazo también a ese número a un pequeño de ensayos pero que hay y que se está difundiendo a través de la colección IMALEE he puesto ahí en la sección de comentarios un enlace para que puedan hacer clic e ingresar directamente sí esa es la idea mencionabas hace un momento un punto clave que es el tema de los derechos de autor y que creo o intuyo más o menos que de repente es una de las razones por las cuales no hay mucha literatura peruana ya de la mitad del siglo XX en adelante si hay autores peruanos casi todos son del XIX quizá primeras décadas del XX pero coméntame ¿tienen alguna alguna inquietud respecto a difundir para no sé mediano o largo plazo autores más contemporáneos? sí esa es una es de alguna manera una se puede decir un muro ¿no? que tenemos que atravesar es difícil este el bueno contar con autores más modernos más contemporáneos sobre todo aquí en el Perú porque efectivamente este tratamos de trabajar con autores liberados ¿no? a veces llegar a a buenos acuerdos con las familias o con las editoriales que todavía tienen los derechos de autores complicados pero yo creo que hay mucha gente que busca promocionar sus sus investigaciones ¿no? sus obras sus cuentos también entonces este además muchos cuentos contribuyen a la educación de los niños ¿no? entonces eso es importante y bueno como arqueóloga también busco cosas pues que fortalezcan la identidad cultural del tanto del limeño como el peruano ¿no? entonces por ahí me he comprometido también a esa búsqueda ¿no? de los libros pero tenemos tenemos varias cosas tenemos varios proyectos que estamos a largo plazo pensando también a corto plazo por ejemplo ahorita para para fines de año ¿no? como te digo buscar esta meta tan importante son 500 libros que todavía como te decía son son nos queda todavía un tiempo pero queremos cumplir llegar a esa meta es una meta que es interna ¿no? no es que nadie nos esté exigiendo porque imagina tener la coyuntura en la época ¿no? donde nosotros justamente comenzamos a a este a trabajar los libros no es que nos lo haya impuesto no es que estaba dentro de los objetivos de la municipalidad por así decirlo ¿no? pero sí es algo que nosotros dijimos hay que hay que llegar así estamos haciendo así esta cantidad ¿por qué no llegamos a 500 ¿no? al fin de año y ya y lo comenzamos a ¿no? a divulgar un poquito y también creo que el alcalde se comprometió en esto entonces él siempre también lo menciona y creo que es muy importante además nosotros algo muy importante creo que dentro de nuestra de nuestro programa es que tenemos el apoyo de la gerencia misma ¿no? el apoyo y el empuje porque muchas veces ¿no? a veces la logística no podemos porque hace falta algo ¿no? y sobre todo ahorita que estamos trabajando pues desde casa muchos ¿no? entonces ese apoyo de la gerencia de educación y deporte siempre es muy importante y de la subgerencia obviamente entonces eso es algo que nos ayuda a seguir contribuyendo a la comunidad bien y ahora justo entre instituciones que promueven la lectura tenemos siempre algunas dudas respecto a primero el tema de las licencias el tema de derechos de autor y todo ello pero cuando ya superamos esa barrera es decir ya podemos ofrecer contenido liberado el otro gran desafío es difundir es tratar de diseñar estrategias para que ese libro no solamente quede en un catálogo sino que empiece a expandirse a nuevos espacios redes sociales por ejemplo páginas web etcétera diversas plataformas en este caso Lima lee qué tipo de estrategias se están desplegando para promocionar los libros más allá de la realización misma de la diagramación de la edición de la de colgar el libro en páginas en su página oficial cómo ustedes están viendo la manera de hacer llegar a lectores de todas las edades y de todas condiciones sociales bueno esto es un área importante también no está tal vez dentro del programa pero creo que como como organización la municipalidad también contribuye porque si bien nosotros terminamos con este proceso de investigación corrección de abarmación hay un área de difusión cuando nosotros hacemos el traslado lo que hace el área comunicaciones también muchas veces por ejemplo lo que en primavera poética desde junio julio y agosto presentamos la primavera poética con aproximadamente 20 a 25 títulos cada mes nosotros hicimos la difusión a través de la presentación de cada uno de los autores de estos libros o sea nosotros hicimos 65 streamings ¿no? 65 entrevistas 65 presentaciones de libros eso es lo que hicimos ¿no? y a través del Facebook del IMALE las presentaciones pues a veces nuestra página también estaba copada ¿no? con todas las horas de programación pero teníamos ahí también el área de comunicaciones ¿no? que nos apoyaba con el tema de notas de prensa con la difusión elaboración de los flyers ¿no? que presentamos entonces es un trabajo se puede decir multidisciplinario ¿no? como te digo acá tenemos en el equipo tenemos comunicadores tenemos escritores tenemos literatos lingüistas yo que soy arqueólogo por ahí hay historiadoras también tenemos de todo ¿no? entonces es un trabajo multidisciplinario sí creo que una de las claves para hacer que un proyecto crezca y se dirija a un objetivo específico es justamente el trabajo interdisciplinario ¿no? tratar de enriquecer un proyecto a través de distintas miradas que tienen siempre algo que aportar estimada María Celeste te agradezco mucho la exposición que nos has dado el día de hoy igual la resolución de las preguntas antes de hacer el cierre quería preguntarte si tienes algunas palabras finales algún comentario que de repente te haya quedado pendiente coméntenos un poco bueno que sigan este que puedan visitar la página web ¿no? que puedan presentar puedan ver también nuestro fanpage les agradeceríamos que puedan este hacerse usuarios ¿no? este pero quiero agradecerles a ustedes ¿no? por la invitación por por comenzar estas transmisiones ¿no? que contribuyen también a la educación de la sociedad y este tenemos muchas cosas todavía muchas sorpresas en Inmalé estamos empezando una nueva era ¿no? entonces queremos promocionar también esto vamos a ver incluso van a ver este regalos vamos a ver cosas no solamente concursos sino también creatividad literaria vamos a tener talleres vamos a tener muchas cosas entonces este quiero también bueno como ya les digo agradecerles a ustedes por haberme invitado el día de hoy y estamos dispuestos a participar siempre en cualquier momento que tengamos que tengamos una ventana ¿no? para compartir para dialogar para para presentar y difundir nuestra nuestros trabajos ¿no? estamos siempre estamos ahí presentes entonces este espero que no se me haya escapado algo por ahí pero pero este sí quiero quiero dejar tal vez la última frase ¿no? quiero comentar porque siempre lo hemos estado repitiendo en toda la feria ¿no? los libros nos transforman realmente los libros nos transforman así que les invito a que puedan hacer sus descargas a que puedan compartir también con algún amigo si quieren regalar algo regalen un libro regalen un libro eso es desde desde muy pequeña me acuerdo yo siempre decía yo quisiera que me regalen un libro y eso lo transmití a mis hijos ¿no? un libro un libro y a cualquier amigo o a alguien que tenga cercano regalar un libro es les abre mundos así que yo sugiero siempre eso ¿no? regalemos un libro a veces dices ay no este perfume tal vez no le guste este este color de blusa no tal vez para mi amiga ¿no? regalenle un libro a tu amiga y ya haz un cambio eso es eso es lo que tendría que recomendar gracias gracias a ti Celeste y nada para nuestros oyentes ya para cerrar nada comentarles que desde mi punto de vista Limalé creo que encarna muy bien esta apuesta por democratizar la lectura que creo que es una de las fuerzas impulsoras de la cultura que queremos visibilizar entonces les dejo los links los enlaces aquí en el espacio de comentarios como ya ha dicho María Celeste pueden hacer las cargas pueden compartir y siempre promover no siempre hacer que estos materiales que están ya contenidos en una página institucional puedan circular puedan llegar a más personas creo que ese es uno de los retos que tenemos siempre como instituciones dedicadas a la cultura muchísimas gracias mi nombre es Yafuel Espinosa María Celeste nos ha expuesto el día de hoy y les invito a que puedan seguirnos el martes 20 vamos a tener una exposición con Jaime Vargas Luna él es el encargado de la biblioteca Bicentenario y con nosotros será hasta una semana esta cuídense mucho muchísimas gracias hasta luego nos vemos hasta luego gracias nos vemos gracias